Unas 150.000 personas, según la Televisión Pública rumana, pidieron este miércoles en Bucares la dimisión del Gobierno Socialdemócrata después de que éste aprobara anoche un decreto de emergencia que despenaliza algunos casos de corrupción. Lemas como «Retirad el decreto y dimitid» y «Ladrones» han sido coreados por miles de personas ante la sede del Ejecutivo, mientras que otros manifestantes llevaban carteles en los que calificaban al gabinete de traidor. El decreto ley despenaliza los casos de corrupción si causan pérdidas al Estado menores a 44.000 euros. En los casos por debajo de esta cifra se iniciarán procedimientos administrativos y civiles para recuperar el dinero y castigar a los responsables. La concentración discurrió en su mayor parte de forma pacífica, aunque al final se produjeron algunos altercados entre aficionados radicales de clubes de fútbol de Bucares con la policía, que empleó gases lacrimógenos y agua-presión. Estos choques dejaron cuatro heridos, entre ellos dos policías, según informó el Ministerio de Interior. La Comisión Europea se mostró muy preocupada por la medida tomada y los analistas consideran que esta ley supone el mayor retroceso en la lucha contra la corrupción desde que Rumanía ingresó en la Unión Europea en 2007.